Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.hn Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.com Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.com Siente la pasión de Brasil 2014 con los nuestros por www.televicentro.com Hola Honduras, bienvenidos a un programa más Hoy es lunes, arrancamos la semana como siempre con la mejor de la energía y con el mejor del entretenimiento De antemano quiero felicitar a todos los costarricenses por el excelente papel que hicieron en el Mundial de Brasil 2014 Regresaron con la frente en alto después de ese partidazo entre Holanda que para mi Holanda es el equipo que tiene más probabilidades de ser campeón en el Mundial Más adelante vamos a tener resumen completo con Sam Fútbol de todo lo que sucedió este fin de semana en el Mundial de Brasil 2014 Ya tenemos las semifinales, así que usted póngase cómodo y arranquemos desde ya Bueno, excelente y felicitar sobre todo la participación de los costarricenses, Lorenz Y también de los colombianos, Melissa, que ellos llegaron a hacer pues una historia, llegaron a hacer historia igual que los ticos Así que un abrazo para ambos, las colonias pues colombianas y costarricenses que viven en nuestro país Y le enviamos un fuerte saludo Realmente un gran papel, pero usted por supuesto le tenemos lo mejor y lo último en actualidades Y yo le quiero comentar que ciertos funcionarios estadounidenses están tomando ciertas medidas para mejorar lo que es el vehículo Y sobre todo el flujo en los aeropuertos, Lorenz Y esto se trata que hoy en día se va a mejorar y sobre todo a implementar en cada aeropuerto Debido a un comunicado que los oficiales ahora podrán pedir a los pasajeros que viajen con dispositivos electrónicos Incluyendo computadoras y teléfonos celulares Y los podrán encender incluso antes de ingresar al vuelo para comprobar que poseen batería Incluso si su computadora, si su tableta o su celular no tiene pila para nada No podrá ingresarlo por lo menos si se trata de un vuelo de más de 3 horas Entonces eso va a facilitarle muchísimo porque tal vez en una emergencia o cualquier eventualidad que pueda ocurrir Van a tener la posibilidad como pasajeros de tener a mano su computadora y su celular Y ahora ya no se va a prohibir para nada Excelente, mira que todos sufrimos porque tenemos que pagar nuestros celulares cuando vamos de viaje Pero que bueno que cada día va en avance la tecnología También quiero contarte un tema de mucho interés Y es que en Gran Bretaña Melissa se ha detectado muchos casos de diabetes Al punto de declararlo ya una emergencia Y es que bueno en estos países cada año se diagnostican 280 mil nuevos casos Anunció la ONG y que bueno señala que también 738 británicos se encuentran cada día Bueno que tienen diabetes del tipo 2 Y esta está relacionada con el sobrepeso Muestra claramente la escala aterradora de lo que se convierte rápidamente en emergencia sanitaria nacional Y es que con el aumento del número de diabéticos es posible que cada vez más personas puedan sufrir amputaciones O insuficiencia renal o morir más gente trágicamente Imagínate que terrible y es un problema Esta enfermedad no solamente afecta a esos países sino en Latinoamérica Incluso aquí en Honduras Melissa muchas personas padecen de diabetes Realmente y deben cuidar incluso sus hábitos alimenticios Porque es algo que no escapa de nadie Sobre todo hay personas Loren desde muy chiquitos En lo personal tengo unos sobrinos que desde ya Bueno tienen que inyectarse insulina por lo menos de 2 a 3 veces al día Es algo realmente alarmante Y sobre todo que te llama a tomar cartas en el asunto Así que mucha atención porque esto también tiene que ver relacionado Que vamos a tener un doctor más adelante y nos va a decir Que esos malos hábitos alimenticios nos están causando enfermedades Que incluso puede ser la diabetes Así que usted no se mueva a su pantalla Pero que ya está listo para darnos toda la información de Farándula de hoy lunes Las noticias de Farándula en las mañanas del 5 Así es chicas bueno y a todos los que nos miran en casa Vamos a comenzar con las noticias de Farándula Que seguramente los entretienen muchísimo Y les cuento para todas las seguidoras Que sé que en Honduras hay muchas fanáticas de Mark Anthony Por su música tan espectacular Esa música salsera que nos llena el corazón a todos Les cuento que está acusado por una supuesta estafa Por su ex socio Corey Simmons Que pues lo decidió demandar Bueno la verdad contra demandar Porque ya Mark Anthony lo había demandado anteriormente A raíz de la creación de una empresa Que se encargaría de buscar soporte digital Para todos los nuevos cantantes que iban saliendo Que eso sucedió pues el año pasado Corey ahora contra demandó a Mark Anthony Al revelar que él ha sido desleal El músico según se dieron a conocer varios medios norteamericanos Todavía no se ha manifestado Y pues Mark Anthony pues está tomando acciones legales También supuestamente fuertes para limpiar su imagen Ya que no quiere quedar mal parado Pero Corey Simmons lo acusa de ser una persona desleal Imagínense ustedes desleal a los negocios Así que vamos a tenerlos al pendiente De todo lo que vaya a suceder con este caso En el que Mark Anthony fue contra demandado Y a una persona que le fue muy bien Bueno que no le fue muy bien en el Reino Unido Pero que también le ha ido muy bien en el mundo artístico Es nada más y nada menos que a Emma Watson Pues ella también está enfrentando problemas legales Con la inmigración de Gran Bretaña Y esto debido a que ella se llevó a una trabajadora doméstica Trabajar casi un año sin tener visa de trabajo La empleada de Emma Watson Por lo que se le ha citado ya en repetidas ocasiones En el Departamento de Inmigración de Gran Bretaña Pues como todos ustedes saben En Gran Bretaña se necesita visa de trabajo También para poder llevar a una persona Y Emma Watson se la llevó desde Estados Unidos Sin solicitar los papeles correspondientes Así que pues ella también estará enfrentando problemas legales En la corte de Gran Bretaña Bueno y alguien que si le está yendo muy bien Y está muy feliz Es nada más y nada menos que a la rubia espectacular Y guapísima Jessica Simpson Quien se casa por segunda vez La verdad se casó este fin de semana Con un ex jugador de la NFL Eric Johnson ¿Qué les parece a ustedes? Pues contrajeron nupcias este sábado Simpson y Johnson Que tenían dos años ya de estar comprometidos Y ambos Uno de 33 años Simpson Y 34 años Johnson Pues es su segundo matrimonio Al cual esperan pues Tener una vida llena de felicidad y mucho amor Jessica Simpson Que tiene dos hijos también Una niña y un niño Pues los niños también fueron partícipes De la boda de Jessica Simpson Con Johnson Pues les deseamos enhorabuena Muchos éxitos y muchas felicidades A esta pareja Y también esperamos a ver En que termina el caso de Marc Anthony Vamos a seguir con más Las noticias de Farándula en las mañanas del 5 Bueno nosotros continuamos con mucho más Y el día de hoy le tenemos los mejores consejos Y hoy vamos a hablar de 5 puntos muy importantes Y son esos 5 tips infalibles Al momento de levantarnos en la mañana Y como mejorar y reorganizar nuestro tiempo En punto número 1 yo le quiero contar A todas esas personas que probablemente nos cuesta Levantarnos un poquito más Y formar ese hábito Porque más que todo un lunes Es difícil arrancar la semana Y siempre ponemos nuestro despertador Y muchas veces decimos Bueno 5 minutitos más Pero hoy yo le voy a dar esos consejos Como evitar quedarse dormido Y sobre todo mejorar su tiempo En punto número 1 Trate por lo menos de reorganizar su mañana Por ejemplo es más fácil Que nuestras manos estén organizar nuestro tiempo Pero en el caso de los niños Es probable que usted le pueda dar una motivación Por la mañana recordarse Por qué tiene que levantarse temprano Eso significa que usted le puede decir Bueno hoy es el cumpleaños de tu amiguito Hoy puedes mejorar ese día Diciéndole bueno al final de que regreses de la escuela Vamos a ir a ver una película Hoy prepare tu desayuno favorito Recordarle a su hijo Por qué tiene que levantarse temprano Puede ser una motivación excelente para él Otro buen consejo que yo le quiero dar Es que por la mañana usted coloque Por lo menos luz artificial o luz natural Esto significa que en su dormitorio O en su habitación Coloque ciertas cortinas claras De esta manera usted va a tener su reloj biológico Y va a ver por completo esa luz natural Y poco a poco su cuerpo se va a ir despertando Poco a poco Algo que usted debe evitar por lo menos Es tratar en la mañana De colocar su reloj muy cerca de su cama Porque de esta manera usted fácilmente lo puede apagar Entonces lo ideal es que lo coloque Por lo menos en una área que usted tenga que levantarse a fuerza Y de esta manera pues iniciar su mañana bien tempranito Algo bastante bueno y sobre todo que funciona bastante bien Es que por lo menos durante la mañana Usted trate de reorganizar todo por la noche Eso significa dejar la mochila de sus niños lista La loncherita de ellos Asimismo la ropa que usted va a utilizar Para el día siguiente de esta manera Usted no tiene que perder ningún momentito Ni ningún minuto por la mañana Entonces recuerde que es muy fácil mostrarse Y sobre todo inculcar estos hábitos En usted mismo y asimismo en sus niños De esta manera usted va Bueno a despertarse con muchísimas más energías Y sobre todo aprovechar su mañana Seguimos con nuestra programación Esta divertida mañana Kennedy ahora que hablo divertido te lo digo Para mi uno de los animalitos que más me divierten son los gatos No te pasa a ti Así es Loren los gatos son una maravilla Me sorprende ver la capacidad de análisis que tienen Y sobre todo las ocurrencias Nos brindan su compañía también Loren Nos divierten con sus excentricidades Y no se reservan si de caricia se tratan Así son los gatos Loren Y para devolverles un poco de lo mucho que nos dan Gatti les dedica un espacio Para decirle todo lo que tu gato necesita Y sobre todo lo que le encanta Lo que desea Y lo que más le emociona Porque una vida no alcanza para tanto placer Gatti es un alimento premium para sus gatos Los nutre, los llena de energía Les cuida su pelaje En fin, tiene tantas ventajas Porque Gatti lo hizo pensando En que una vida no alcanza para tanto placer Recuerda Gatti es salud, belleza y nutrición Algunos tips A ellos les encanta que los acaricien Así que si tu gato es de pelo largo Pues seguro que le encantará las caricias Pero una mejor variedad Y una mejor manera de consentirlos Loren es a través del mejor alimento Que es Gatti Para que tu gato esté feliz Gracias al sabor, nutrición y belleza Que solo Gatti les da Recuerda ofrecerle a tu gato Un lugar cálido donde dormir Agua o leche Y un poco de su comida favorita Gatti Y cualquiera de sus tres sabores Pollo, pescado o mar y tierra Que es una mezcla de sabores A carne, pollo y pescado Y en poco tiempo te darás cuenta Como él se deleita con esta variedad de sabores Así es Loren y este espacio fue presentado por Gatti Que te recomienda dedicarle tiempo a tu mascota Para que puedas aprender cada vez más de sus gustos Preferencias y también que puedas admirar Mucho más su estilo único y elegante Ya que Gatti le ofrece a tu gato sabor, nutrición y belleza Excelente Kennedy Y después de estos buenos consejos Vamos rapidito a una pausa comercial Y ya regresamos con más Cuando regresemos tenemos un video que sin duda te sorprenderá Y ya se definieron los cruces de semifinal de Brasil 2014 Y Sam Fútbol nos trae toda la información Ya regresamos a las mañanas del 5 Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Bien, ¿Cómo estás? Muy bien, yo estoy muy feliz Yo quiero contar un chiste, yo quiero contar un chiste Ya, 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 cuéntalo Iba un policía haciendo un ladrón Y en eso está parando un borracho en la esquina Y le dice Oiga, le dice No había quien dobló la esquina y le dice, no, Liz, estaba doblada cuando yo vine aquí. No, 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 vos tenés un ejemplo. No, 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 no. Escuchen, escuchen. Pero es bueno. Sí, es bueno. Prometo. Se los prometo. Escuchen. Júralo. Sí, sí, lo juro, lo juro. Iba a Caperucita Iba a Caperucita caminando Porque iba a visitar a su abuela Y en eso cayó la noche Y adivinen qué pasó La aplastó Ey, se pueden reír ¿Qué quieren? Te lo juro que no Adiós Y las redes sociales no pueden faltar En las mañanas del 5 Así que rapidito ya estoy conectada en Facebook Y algunos de los mensajes de nuestros televidentes Olvin Figueroa Un fiel televidente de las mañanas del 5 Nos dice buenos días a todos los mañanas del 5 Feliz inicio de semana Buen programa entretenido e informativo Un saludo para Loren Bueno, un saludote Gracias Olvin Siempre estás pendiente de la programación De las mañanas del 5 Feliz inicio de semana para ti también Elio nos dice mi perrito conduciendo Ahí está un bebito bello Aprendiendo a conducir Como siempre los niños Tan alegres Nos alegran las mañanas Nao Quesada nos dice Hola amigos De las mañanas del 5 Quisiera enviar un cordial saludo Para Norma Isis Dayana Y a los pequeños Yaret y Gael Que están pasando Un excelente día Bueno, un abrazote Para todos ellos Y por supuesto Arriba a estos ánimos Y la actitud Hoy es lunes Iniciamos una semana nueva Así que todos Con las metas Bien puestas Mis queridos televidentes Y por acá tenemos A Mauro Reinaldo Hola Soy de Omoa Y quiero un saludo Para Familia Cruz Y para ustedes Chicos Gracias Un saludote Y abrazos Hasta Omoa Gracias por estar conectado Kevin José Todas las mañanas Nos escribe Le enviamos un saludo A él también Y Claudia Un saludo a mis amigas Dígales que las quiero mucho Y el saludo Para el Zapotal Los quiero mucho Un abrazo Ya está hecho tu saludo Claudia Gracias por iniciar Tus mañanas con nosotros Elio también dice Un saludo para la mamá Que la quiere muchísimo Ya está hecho tu saludo Y Oscar Cantarero Hola Muy buenos días Amigos de las mañanas del 5 Me encanta ver su programa Y por acá nos dicen No se lo pierde Todos los días Un saludo desde San Antonio Intibuca Así que agradecemos a todos Los que iniciaron su día Y su semana Con nosotros conectados Ya con las mañanas del 5 Les recuerdo Estamos en Facebook Instagram Y en Twitter Así que bueno Pendientes todos Con las redes sociales Que a usted más le guste Ahí vamos a estar Por supuesto siempre Para estar en comunicación Con nuestros fieles televidentes Hoy les recuerdo Vamos a tener un médico Más adelante Que nos va a guiar Cómo podemos alimentarnos De una forma correcta O cómo dejar Esos malos hábitos alimenticios Para poder tener Un estilo de vida diferente Así que usted no se mueva Porque más adelante Tenemos eso Y muchísimo más Así que vamos a una Pausa comercial Y ya regresamos A las mañanas del 5 Pero antes Vamos a tendencias Que Kenneth ya está listo Contanos Kenneth ¿Qué hay para tendencias El día de hoy? Doritos te presenta Las tendencias En las mañanas del 5 Así es Loren Gracias Estamos completamente En vivo Desde los estudios De Televisentro En el Boulevard Sudiapa Y ahora vamos a conocer Cuál es el video Que ha estado dando De qué hablar Este fin de semana Pues yo les cuento Que un chiquitín De nacionalidad Argentina Pues estuvo En un largo debate De cuál era La mejor selección Del Mundial de Brasil 2014 Ustedes se van a sorprender Cuando miren este video Porque van A ver Cómo él dijo Que la mejor selección Era Brasil Miremoslo Pero ¿Quién te gusta más De todos los que juegan? ¿Sabés qué? Algunas veces Yo vi Yo una vez vi ¡Ah! Me deserrumbió una En mi buzo Yo una vez Algunos Algunos que Algunos van a Argentina Porque son buenísimos Son los de Brasil No Los de Brasil no Si nosotros somos de Argentina Los de Brasil Son buenísimos No Los de Brasil No son buenísimos Si ayer empataron 0 a 0 Brasil Si Brasil No Nosotros somos de Argentina A mí me gusta Messi Brasileros Brasileros Si Brasileros y mundos No Los brasileros son buenísimos No No son buenísimos Sí Porque me Ganaron a Ganan a todos No 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 Si ganaron No Vamos a ganar nosotros Argentina No 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 ganan ellos No No digas eso ¿Cómo vas a decir eso? Si vos sos de Argentina Es que ellos ganan Porque son buenísimos No Buenísimos No A ver Buenísimos el Kun Agüero Messi No No porque Yo vi un partido Que ellos ganaron No Pero somos mejores Uuuu Somos Son mejores No So Escúchame Pero ¿Y Di María? ¿Quién es Di María? Di María es un amigo de Messi Ah es un amigo de Messi ¿Y el Kun Agüero? Mira Muy bien ¿Y el Kun Agüero es amigo de Messi? ¿Ah? Sí No, no Para mí Gana Argentina No No porque Los brasileros son buenísimos No No Valti ¿Cómo vas a decir eso? Sí Son buenísimos No Son malísimos Los brasileros Que bello La tendencia de los niños Y la verdad que no se equivoca Tampoco el niño ¿Verdad? Los brasileños son buenos Este fue el video tendencia Si usted lo quiere ver Lo vamos a subir a nuestra página de Facebook Hoy usted lo puede estar buscando Después de las 11 de la mañana En Facebook Búsquenos como Las Mañanas del 5 Dele like a nuestra página Y podrá ver este video Y muchos más Doritos te presentó Las tendencias en las mañanas del 5 Bienvenidos al segmento de nuestros fieles mejores amigos Los Perritos Que bueno que ya empezamos con este segmento La verdad es mi favorito Yo disfruto de mis mascotas todos los días Este espacio es oficiado por Doggy Que mantiene a tu perrito bien alimentado Y sobre todo recuerda que Doggy es amor con sabor Y su ventaja es la variedad de sabores Para que tu amigo pueda variar su menú Una buena alimentación con Doggy permitirá mantenerlo saludable Para que puedas disfrutar por más tiempo su amistad Vamos a enumerar algunos consejos Que te recomendamos seguir para cuidar bien de tu mejor amigo Llévalo a control con su veterinario Sácalo a pasear a jugar 30 minutos cada día Báñalo una vez por semana Y mantén siempre a su alcance agua durante todo el día Te recordamos las variedades de Doggy Cachorros para sus primeros meses de vida Y cuando crece Doggy te ofrece los sabores Pollo, carne, mezcla de pollo y carne Y la combinación de pollo, carne y vegetales Te invitamos ahora a seguir cuidando de tu perrito Y mimarlo con todos los consejos que te dimos Y con cualquiera de las variedades de Doggy Bueno, seguimos en vivo a esta hora Desde los estudios de Televicentro en el Boulevard Suyapa Cuando son las 9 de la mañana con 40 minutos Vamos ahora a leer las redes sociales Gracias a todos ustedes que están interactuando con nosotros A través de nuestras cuentas En Facebook, Las Mananas del 5 En Twitter, arroba Las Mananas del 5 Y también pueden subir fotos y etiquetarnos o taggearnos En Instagram aparecemos como Las Mananas del 5 Por acá dice Amy Carranza Pineda Feliz de poder ver su programa todos los días Es el mejor, se les quiere Gracias de verdad Amy También Mati Elizabeth Hola, qué tal, les deseo un hermoso día Gracias Mati también para ti Abigail Villanueva nos envía una foto Y dice, hola chicos, buen día Saluditos a todos ustedes Lindo programa, que Dios los bendiga Aquí les dejo una selfie mía Gracias Abigail También José Guadalupe Gómez Dice, hola, buen día, saludos Saluden a mi familia aquí en La Esperanza Intibucá Saludos a toda la gente que nos mira en el occidente del país En La Esperanza, en Intibucá, en Copán En Santa Bárbara también Cristóbal Darío Flores Saludos para Loren y Melisa, que son muy bellas Se les ve desde Juticalpa, Olancho Y un saludo para todos mis compañeros de la U Andrea Rodríguez, Fernanda Romero Ana Cárcamo, Viviana Celeste Y también para Kering, Pamela Norma Y pues, bueno, ya está hecho tu saludo Cristóbal, para todos los que nos miran en Juticalpa Olancho, un saludo grande La tierra de Loren, Juticalpa También Alberto, dice por acá Conectado, viendo las mañanas del 5 Desde la Lima, Cortés Lindo días a todos en el programa Gracias Alberto y Kevin José, como siempre Buenos días, las mañanas del 5 Qué guapa anda Loren y Melisa Saludos y besos para Melisa, dice Kevin Y también Olvin Figueroa Buenos días a todos los mañanas del 5 Feliz inicio de semana Buen programa, entretenido e informativo Un saludo para Loren, la mujer más linda De la televisión hondureña Bueno, seguramente Loren ya está Al tanto de tus saludos Y te manda muchos besos Y a todos ustedes que están conectados Con nosotros a través de nuestras cuentas En Facebook, Las Mañanas del 5 Y en Twitter, arroba Las Mananas del 5 Les mandamos un caluroso saludo Y un abrazo Vamos ahora a conocer Las principales condiciones del clima Melisa El estado del tiempo En las mañanas del 5 Bueno y nosotros continuamos con mucho más Y vamos a arrancar la semana Para que usted se informe muy bien De las condiciones climáticas En las principales ciudades de nuestro país Arrancando aquí en nuestra ciudad capital Tegucigalpa Se espera una máxima el día de hoy De 29 grados centígrados Y una mínima de 18 Como pueden observar Se espera por lo menos lluvias Por horas de la tarde Así que en casa a tomar nota de ello En la zona norte de nuestro país La capital industrial San Pedro Sula Se reportan temperaturas bastante descendientes Y bastante bajas para el día de hoy Con una máxima de 30 grados Y una mínima de 22 Y así mismo se esperan un clima bastante nublado Y con bastante lluvia Por lo menos por horas del mediodía y de la noche Y nos trasladamos a una de las ciudades más bellas De nuestro país La Ceiba Asimismo una temperatura bastante baja el día de hoy Temperaturas muy similares a San Pedro En una máxima de 29 Y así mismo una mínima de 24 Y se esperan por lo menos lluvias por horas de la tarde Y así mismo descenderá la temperatura por horas de la noche Así que en casita a abrigarse y a tomar nota de ello Así mismo en una de las ciudades más lindas Mandamos un fuerte abrazo a todos por allá A la isla bella de Ruatán Una temperatura bastante agradable el día de hoy Es la única ciudad que nos espera lluvia el día de hoy Así que a disfrutar En una máxima de 27 grados Y una mínima de 26 cielos bastante despejados Se esperan el día de hoy Y parcialmente por el resto de toda la semana En la zona sur de nuestro país Asimismo Amapala Un clima muy agradable el día de hoy Sin embargo Temperatura muy baja por lo menos en horas de la noche Y se espera llovizna Con una temperatura máxima de 32 grados centígrados Y una mínima de 24 grados Y a toda la gente que nos reporta Y nos manda sus saludos En Santa Rosa de Copán Les comentamos la temperatura por lo menos para el día de hoy Se espera muy agradable Con una máxima de 25 Y una mínima de 18 grados centígrados Así que estas fueron las temperaturas En las principales ciudades de nuestro país Usted siga disfrutando con nosotros Y seguimos con mucho más Solo aquí en las Mañanas del 5 Salud, dinero y amor En las Mañanas del 5 Bueno Melissa, muchísimas gracias Por darnos la información climatológica Y como se lo habíamos dicho al inicio Tenemos un invitado de lujo El doctor Mel Mincano ¿Cómo está doctor? Muy buenos días Y bienvenido a la Mañanas del 5 Buenos días Gracias por invitarme nuevamente Un placer Un placer tenerlo acá Y vamos a hablar de este tema Que a todos nos interesa Los malos hábitos alimenticios Y estos que nos traen consecuencias Para nuestra salud Así es Bueno, para empezar Gracias otra vez por la oportunidad Es siempre bueno educar a nuestro pueblo La mayoría de los malos hábitos alimenticios Se basan básicamente en que las personas No saben cómo comer No saben qué es lo que tienen que comer Por lo general las personas siempre buscan Lo más fácil que se pueda preparar Y lo más grasoso Porque las grasas Buscan darle sabor a la comida Y le dan un olor muy rico Entonces por eso la gente prefiere las grasas Y algunos que otros carbohidratos Que la comida saludable Comencemos doctor Hablando un poquito acerca de las personas Que omiten el desayuno Nosotros por ejemplo Que entramos bien temprano al canal Con quienes Melisa por ejemplo Siempre traemos nuestro desayuno Nuestra frutita Porque sabemos la importancia Que tiene el desayuno Para comenzar el día Esa es la comida más importante Nos da muchísimas energías Pero qué pasa con estas personas Que dicen No es que yo no desayuno Porque no me da hambre O porque no me usa O porque no tiene tiempo Cualquiera de las tres razones Ok El desayuno es la gasolina del día Ok Una persona que no desayune Es una persona que no va a estar bien En todo el día Es una persona que no va a rendir lo necesario Hay personas en Honduras que dicen Voy a saltarme el desayuno Y voy a almorzar muy bien Lo cual es incorrecto Uno siempre tiene que tener Un desayuno bastante bueno Frutas Sí Siempre acompañado Con algún lácteo Ya sea leche Preferiblemente leche descremada Y siempre acompañarlo Con un carbohidrato bastante fuerte Ya sea un pan O un cereal Doctor Bueno Hay un tema interesante Nosotros acá Les damos muchos consejos A las amas de casa Y también a todos los jóvenes Adolescentes Los estudiantes Que muchas veces Pues no tienen tiempo Para preparar un desayuno Y pues les mencionamos Algunas formas fáciles Y nutritivas De preparar un desayuno Pero hay un tema Que nos está preocupando A todos los hondureños Y del mundo en general Y son las pandemias Como la diabetes Y la hipertensión Que se derivan A raíz de la mala alimentación Que empezamos a recibir Desde que estamos estudiantes Desde pequeños Entonces Nosotros hemos dado Muchos consejos Pero queremos que usted Nos dé un comentario Acertado De cuáles pueden ser Por ejemplo Los desayunos adecuados Los snacks adecuados El almuerzo adecuado Para mantener Un estilo de vida Normal Donde no vayamos A tener problemas De hipertensión De diabetes Que son enfermedades Que terminan recurriendo Porque ahora Hoy en día Comemos demasiada comida Bueno No saludable Sí, no saludable Ok Un desayuno saludable Es Aquel que reúne Principalmente Carbohidratos Pero primero que todo Voy a definir Que es la diabetes Y la hipertensión ¿Verdad? La hipertensión Es una patología En la cual la persona Tiene valores De presión arterial Arriba de 140 a 90 Antes de los 65 años Y arriba de 150 a 90 Después de los 65 Ok Y la diabetes mellitus Es una patología Que no solo involucra El aumento de la glicemia También involucra El aumento del colesterol Los triglicéridos Y aumento de la insulina Es importante eso ¿Verdad? Porque la insulina Se aumenta Siempre En una persona diabética Cuando termina De comer muy copioso Y cuando comemos Muy copiosos Las personas Empezamos a tener Niveles de insulina Bastante elevados ¿Verdad? Eso quiere decir Que cuando una persona Desayuna Muy copioso Almuerza bastante Y tiene una cena Bastante Grasosa Llena de carbohidratos Los niveles de insulina Van a elevarse ¿Verdad? Y eso hace que Se produzca El primer Patrón Para que una persona Sea diabética Que se llama La resistencia A la insulina ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que recomiendo yo? Básicamente Tener un desayuno Un almuerzo Una cena Bastante ordenada Yo siempre le hago El comentario A mis pacientes Que uno tiene que almorzar Desayunar como europeo Almorzar como norteamericano Y cenar como hondureño ¿Verdad? Que es una cena Un desayuno Bastante copioso Un almuerzo nutritivo Que incluye Los tres Los tres Tipos de alimentos Carbohidratos Grasas y proteínas Y una cena Bastante liviana ¿Ok? Si usted quiere comer Un snack O algo así En medio de cada comida Puede hacerlo Siempre y cuando Sea muy nutritivo Ya sea Un yogur Que está muy de moda Claro Y sobre todo Que es práctico Para llevarlo Si que es práctico Para llevar O algo Una fruta Yo siempre le recomiendo A la gente Una fruta Que es bastante Sencilla de utilizar Que se llama La zanahoria Que es fácil De pelar Inclusive uno la lava Y ya se la puede comer ¿Verdad? Si Y es Básicamente No tiene ningún Tipo de 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 caloría Y es bastante nutritivo Aparte de eso Tiene vitamina A Y tiene vitamina C Por supuesto Y todos ustedes Que están en casa Nos pueden hacer Las preguntas A través de nuestras Redes sociales En Facebook Las mañanas del 5 Y también en Twitter Para que nosotros Se las pasemos Al doctor Melvin Cano Y él le pueda dar Respuesta A alguna Interrogante Que tengan Doctor usted mencionaba Pues Lo del Desayuno europeo Es algo Bastante Típico Comer Un huevo Con un pan tostado Nosotros podemos Agregarle frijolitos Que son típicos De nosotros Siempre y cuando No vayan Muy Revueltos O muy fritos Volvemos a lo De las grasas Las grasas Le dan Un olor Exquisito A la comida Claro Entonces entre Más grasosa La comida Más olorosa Va a ser Y más Nos va a gustar Si ustedes No se si han Fijado Que cuando comen Muy grasoso Sienten bien rica La comida Sienten ese sabor Y es Es que la grasa Le da ese sabor Al freírse Entonces lo que hay Que hacer Básicamente Es tener un desayuno Yo siempre recomiendo Dos huevos a la semana Quiero aclararles algo Los patrones De alimentación No se producen El daño Dos o tres meses antes Cuando una persona Va a ser hipertensa O va a ser diabética Es un patrón Que se viene repitiendo Por lo menos De diez años A la fecha Es decir Si usted viene Y tiene una comida Muy mala A los 25 Ese patrón Se viene repitiendo Por diez años Usted va a empezar A generar ciertos cambios Que lo van a llevar Ya sea A una diabetes mellitus O a una hipertensión arterial Pero todavía está tiempo Toda la gente Que está en casa De cambiar Esos hábitos alimenticios Y bien es cierto Es bien difícil Por la cuestión Del tiempo Porque las amas de casa A veces están haciendo Muchas tareas En el hogar Entonces Yo creo que nunca es tarde Para comenzar a cambiar Los hábitos alimenticios Yo quiero hacer una pregunta A usted Y yo creo que todas las madres Van a coincidir conmigo Nuestra comida típica Hondureña Es muy saludable El maíz Claro Es un producto Muy nutritivo El arroz Los huevos Los frijoles El plátano Esa es la forma Kenneth creo yo Cómo se cocina Cómo se hace Lo que mencionaba el doctor Porque incluimos Muchas grasas Que es lo que nos gusta Que esté todo frito Pero se puede hacer De muchas otras maneras Disfrutar de nuestra comida Más saludable El punto es que Para tener una dieta saludable No necesitamos tampoco Invertir grandes cantidades De dinero Yo voy a hacer El comentario así Nosotros nos hemos Occidentalizado ¿Verdad? Debido a esto De la globalización De que vienen extranjeros Nuestra dieta es muy rica En vegetales Si ustedes se fijan Tenemos Bastante frutas El banano La naranja Tenemos bastantes verduras ¿Verdad? Y gracias a la globalización Nos hemos llenado De costumbres Que no son nuestras Yo le voy a dar un ejemplo Existe gente Que toma Que se tomaba Una taza de café En la mañana Y se tomaba Una taza de café En la tarde Ahora hay gente Que se toma Una en la mañana Una en la tarde Una al mediodía Una en la noche ¿Verdad? Con su mismo Correcto Entonces Hemos llegado A un nivel De occidentalizarnos De globalizarnos Y creer Que esas costumbres Nos generan Cierto beneficio Y es todo lo contrario ¿Verdad? Comer mucha comida grasosa Es algo que el hondureño Típico No lo hace ¿Verdad? Por lo general Si usted va A un lugar Usted tiene frijoles Su queso ¿Verdad? Arroz Arroz ¿Verdad? Y es Si usted se fija Tiene los tres grupos Alimenticios Que es una comida Muy saludable Y en los pueblos En los pueblos Matan el pollo Que ellos mismos Críen Correcto Y la carne Todo orgánico Carne de pollo Es una carne Que no es tan dañina Como las otras carnes ¿Verdad? Como la carne de res Y la carne de cerdo Que tienen Más proteínas Que la del pollo Eso sí Pero tienen más grasas Que la del pollo Entonces no hay excusa Doctor Para que nosotros Digamos que no podemos Llevar un orden alimenticio Y que podemos dejar De ingerir tanta grasa Porque es necesaria La grasa Si Es necesaria Lo podemos hacer De vez en cuando La grasa No hay que quitarla De nuestras comidas Porque la grasa Es necesaria Porque ciertas vitaminas Como la A La D La E Y la K Se absorben Cuando hay grasas Si la omitimos Estamos limitando A esas vitaminas A que se absorban Aparte de eso Eso nos da cierto calor La grasa Nos da cierto calor Y lo importante Es que en casa Todas las mamás Pues vayan inculcándole A sus hijos Buenos hábitos alimenticios Y yo creo que el ejemplo Más claro Es que en nuestra casa Empecemos a comer saludable Así los niños Cuando ya vayan creciendo Ya se van formando Con ese buen hábito Y de vez De vez en cuando Podemos pecar ¿Verdad? Con una galita Con un pedazo de pizza Que a veces Muy de vez en cuando Sí, pero lo podemos hacer El secreto no está En la limitación Sino en el control Ese es un punto Bastante importante Y yo quiero hacer Incapié en eso La limitación No va a hacer Que usted baje de peso Todo lo contrario Va a aumentar su insulina Y usted va a hacer Que aumente de peso La limitación Limitarse ciertas cosas Hay gente Que no cena Por ejemplo No voy a cenar Porque quiero bajar de peso No, eso es muy malo Limitarse Siempre es bueno Darse uno que otro gustito Una vez por semana ¿Verdad? No dejar que Las tendencias Nos lleven Ahora estar delgado Y ser sumamente delgado Está de moda ¿Verdad? Pero sin embargo Lo saludable Es mantener un peso Para un hombre Como el tamaño de Kenneth Es más o menos Unos 70 kilos ¿Verdad? Unas 200 libras 190 Solo aproximadamente 165 libras No, pero yo mido Casi 1.90 Ok, entonces sería Un poquito más Serían unas 85 libras Más o menos Bueno, si usted está en casa Y quiere hacer alguna consulta Al doctor Melvin Cano Él estará con nosotros Puede hacerlos a través De nuestra página En Facebook No duda Y más adelante Vamos a continuar Respondiendo O sea que lo vamos Lo vamos a invitar A que se quede con nosotros Mientras recibimos las preguntas Para que al regresar Usted las conteste ¿Le parece? Perfecto Perfecto Vamos a una pausa Y ya regresamos con más A las mañanas del 5 Salud, dinero y amor En las mañanas del 5 Al regresar Te daremos los mejores consejos Para el cuidado de tu bebé Y ya vienen las locuras Del vendedor más ocurrente De la televisión hondureña Ya viene Chepe A las mañanas del 5 ¿Qué no te cuento? Que este fin de semana Pues me reuní con mis amistades Y les di a probar La nueva 7 Up Limonada Y te lo juro Que quedaron encantados Así es Loren Y como no Si es que la nueva 7 Up Limonada Es el sabor de la temporada Aparte que está muy rica Con su sabor definitivamente Que nos quita la sed Así que les recomendamos Que la busquen desde ya Y a todos en casa Pues no se pueden quedar Sin probar Loren La nueva 7 Up Limonada Porque es el sabor de la temporada Definitivamente Una mujer MD no camina Mueve el piso MD te entiende Presenta Fashion MD En las mañanas del 5 Bueno Loren Y hoy realmente Has escuchado hablar De Little Black Dress Pero hoy le tenemos Algo bastante innovador Y sobre todo Que está a la vanguardia De la moda Y se trata Del vestido rojo clásico Y a mi me fascina Este color Y te cuento Sobre todo Melisa Que las pieles bronceadas Generalmente Somos pues las latinoamericanas Nos queda muy bien Los tonos fríos Y colores como El rojo oscurito Como el vino Como el ocre Y nos va Tonalidades más opacas Bueno y a diferencia También de las chicas Que tienen una piel Más clara Pues las blanquitas Yo le quiero aconsejar Que se le recomienda Por lo menos Son tonos cálidos Eso significa bastante Por ejemplo Un rojo muy encendido Y que incluso La ventaja es que Este tipo de vestido O cualquier prenda Que se utilice Lo puede combinar Y lo ideal Es con tonalidades marrón Asimismo tonalidades crema Grises y negros Queda muy bonito Yo le aconsejo Si usted le gusta usar Esta tonalidad Puede darle Diferentes usos Si se va con un vestido Va a su oficina Puede usarlo Con una chaqueta Exactamente Y generalmente La combinamos con negro O puede ser con un color Bielo beige Y zapato beige Pero si ya se va de noche Puede usar Un accesorio dorado Por ejemplo El que traemos nosotras En este momento Exactamente Y nos queda super bonito O sea Combina con varias cosas Incluso Como vos decís Loren Para la noche Un coctel Lo ideal es que por lo menos Sea un vestido Por lo menos Es un poquito más ceñido Perfecto La temporada de otoño Pero recuerde que este es un color Que favorece a cualquier tonalidad De piel Y que incluso Que te brinda Y te ofrece una frescura Y incita muchísimo A la sensualidad Exactamente Una mujer se mira bastante sexy Con este color Y que incluso puede ser El centro de atención Pero para bien claro Así que usted no dude En comprarse una prenda roja Porque esta definitivamente No puede faltar En nuestro closet Con una prenda roja Podemos hacer muchísimas cosas Muchísimas combinaciones Y utilizarlas para diferentes ocasiones Que eso es lo más importante Así es pero Loren Tenemos una sorpresa Y yo te quiero contar Que nuestra compañera Atenas Hernández Visitó Copa Café Y esto se viene Más adelantito Así que no se lo pierdan Ah bueno Así que ustedes muy atentos Una mujer MD No camina Mueve el piso MD te entiende Presentó Fashion MD En las mañanas del 5 Bueno y nuestra compañera Atenas Hernández Visitó un restaurante Y café muy exclusivo Copa Café Y hoy nos trae una información Bastante interesante Y para todos aquellos amantes Del café Prestemos muchísima atención Así que disfruten Hola amigos de las mañanas del 5 Muy buenos días Me encuentro aquí en Copa Café Donde una barista profesional Nos explicará un poco Sobre la diferencia Del cappuccino El maquiato El expreso Así que acompáñenme En esta aventura del café Vamos Bueno y ahora me encuentro Con la barista Udi Amador Que nos explicará un poco Sobre los 4 cafés Más pedidos aquí en Copa Café Vamos a empezar Con el expreso ¿Verdad? Explíquenos un poquito De qué se trata el expreso Bueno el expreso Se trata más que todo De la esencia del café Es cuando Como por ejemplo Cuando alguien quiere Descantarse Quiere un sueño Donde se pide un expreso A veces las personas No saben Y se confunden Creen que un expreso Es una taza llena No un expreso Solo el de ser Pero el café Es un café muy delicioso Y número 2 Que también tiene La misma apariencia Un poco al expreso Que es este que está acá Cuéntenos un poquito Este es el maquiato ¿La diferencia entre el expreso Y el maquiato? El maquiato Lo que le trae Es un poquito de leche Un poquito nada más Es como para la gente Que no le gusta Muy fuerte el expreso Entonces pide un portalito Un maquiato Un manchado Lo mismo Y el siguiente Que este es el capuchino Ah este es el latte Ok ¿Qué quiere un poco Eso del latte? El latte Lo que nos trae Es la media onza De café O sea Lo que trae un expreso El latte se lo trae La mitad nada más De esto Y trae más leche Ah maco Más leche Ok Y de último Que creo que esta es la bebida Más solicitada En todos los cafés Que es el capuchino Y es el favorito De mis papás Y la verdad A mi me encanta Bueno el capuchino Si ya le trae La onza de café Y le trae leche Que serían Onza de café Nueve de leche Y lo que Incluso le hace Rico el capuchino Es el maquiato Es decisión Y es decir Le echan el azúcar Cuando lo dejas Bueno esas son las opciones Que uno puede saber Ya pueden conocer El expreso El maquiato El latte Y el capuchino Bueno amigos Ya aprendimos Sobre los cuatro cafés Más populares El expreso El maquiato El capuchino Y el latte Para más información Sobre Copa Café Pueden ingresar A mi página www.atenashernandez.com Y bueno Yo me quedo aquí Tomando un capuchino Delicioso Bueno y continuamos ahora Con la sección de bebé Que es muy esperada Que es muy esperada Por muchas madres Que nos miran Y se encuentra Con nosotros Para ello Alejandra Lucía Carvajal De siete meses Esta muñeca Princesa Que está con nosotros Hola Alejandra Que linda Hola Bueno y está bien relajada Hoy vamos a hablar Melisa Acerca de un tema Que es muy importante Sobre todo Cuando nuestros hijos Están en una edad Como la de Alejandra Y es El momento En la bañera Cuando los vamos a bañar Para que no sea Un momento Incómodo Sino que sea Un momento En el que se pueda disfrutar Porque a muchos niños Que definitivamente No les gusta el agua Pero Kenneth Hoy en día Hay diferentes modalidades Incluso ciertos juguetes Que van a facilitar Ese momento del baño Que a todos los niños Les encanta Y una sugerencia Bastante buena Que es que el momento De meter pues al niño Así como esta chiquitina Que tan solo tiene Siete meses de edad Hoy en día Hay una diferente gama De juguetes Y lo ideal Es que busquen Por ejemplo Aquellas pelotitas de plástico O incluso No hay que irse A una tienda Exclusivamente Usted en su propia cocina Puede encontrar Incluso Uno Ciertos cucharones Que sean de plástico Obviamente Para que no lastimen Al niño Y con esto Pueden hacer El baño Una manera Más entretenida Y sobre todo Que pueden compartir Algo bastante bueno Y que lo están utilizando Las mamás Últimamente Es que ponen Ciertos cubitos De hielo Con colorante El colorante Que tienen que utilizar Por lo menos Tiene que ser Pintura comestible Y de esta manera Puede rellenar Toda la bañera Con estos cubitos De hielo De colores Y va a ser Una manera Y una iniciativa Para que el niño Se sienta Pues motivado Y alegre A la hora De bañarse Así es Además Disfrutemos Del baño Con nuestros hijos Es algo Que a ellos Los relaja Increíblemente Y que ahora Existen también Algunos champús Especiales Con unos aromas Para que ellos Se relajen Y siempre es recomendable En la noche Bañarlos antes de dormir Para que ellos Caigan como piedra Dormiditos Después de un baño Relajado Y que puedan No solo Disfrutar Los niños Sino también Nosotros los padres Exactamente Y con los hermanitos Que así mismo Pueden utilizar Otra manera Bastante buena Es el momento De que vayan A su niño Si está muy chiquitito Así como esta princesa De solo 7 meses Lo ideal es que tengan Muchísimo cuidado Incluso con la temperatura Del agua Lo ideal es que esté Bastante tibia Y al incluir Estos cubitos de hielo Que yo les mencioné Con cierta pintura comestible Van a hacerlo De una manera Mucho más agradable Que ellos Si claro También hay que tener cuidado Con sus ojitos Con sus oídos Porque si les cae agua Pues podemos tener Algunas infecciones Más adelante Y también pues Obviamente Hay que cuidar Sus ojos De que no se le vayan A irritar O que le vaya a caer Algunos shampus Que dicen Que son especialmente Para no lágrimas Pero siempre hay que tener Mucho cuidado Porque pueden irritarlo Recordemos que siempre Son productos químicos Y de esta manera Pues vamos a poder Disfrutar de un buen baño Con nuestros hijos Aparte de ello Se van a relajar Muchísimo Y de vez en cuando Si usted se puede Pues hacerle un ritual Antes de dormir Que incluya el baño Un masajito Después del baño Con la crema Pues hágalo Y usted va a ver Como su hija Duerme profundamente Y si quiere que su Niña o niño Esté con nosotros Pues solo envíenos Los datos Y la foto A nuestra cuenta En nuestro correo electrónico También LasMananasDelCinco Arroba Televicentro Punto HN Y en Facebook Pueden enviar los datos Así es Así que cualquiera Es más que bienvenido Aquí a Las Mañanas Del Cinco Y puede compartir Con nosotros Así que nosotros Seguimos con mucho más Vivo Estar Es la nueva propuesta Que lleva la televisión Por cable en Honduras A nuevas fronteras Tecnológicas Con su servicio De televisión Satelital Con el cual La magia Del entretenimiento Llega a cada hogar Hondureño De una forma completa Accesible Y sorprendente La televisión satelital De Tigo Estar cuenta Con 77 canales Con contenido Para toda la familia En los cuales Pueden encontrar Los canales De Televicentro 3, 5 y 7 Solicítalo Desde tu localidad Hasta con facilidades De pago A través de Tigo Money Llama al 2243-0000 Es momento de magia Es momento de Tigo Estar Bueno y recuerde Bueno y recuerde Que el doctor Melvin Cano Continúa con nosotros Puede enviar Sus sugerencias Sus preguntas A sí mismo Sobre cómo mejorar Esos hábitos alimenticios A nuestra cuenta De Facebook De las mañanas Del 5 Así mismo Nuestra cuenta De Twitter O correo electrónico Él responderá Con muchísimo gusto Cualquier duda Que usted tenga Es muy importante Lo que estamos hablando Y me gusta Ese tema Que se puede extender Un poquito más Kenneth Sobre todo Para darle oportunidad Melvin También a nuestros televidentes Que me imagino Que tienen muchísimas dudas Así es De vez en cuando Como decíamos Con el doctor Pues hay algunas cosas Que no nos hacen daño Claro Porque no tenemos que Poner un estereotipo Y verlas como malas Por eso es que Queremos que ustedes Si tienen alguna duda Nos envíen las preguntas A través de nuestra cuenta En Facebook Pero llegó Chepe Oye Entró con el mero queso No pero mira la luz Tumba la casa mami Tumba la casa mami Tumba la casa mami Dame lo que tú tienes Dame lo que tú tienes Túmbala 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 Y le hago el mixeo Tumba la casa mami ¿Cómo estás? Hola guapo Querido Chepe Esos tenis Oime Que buen soporte Hoy viene bien Es que lo anda con Lo que pasa es que ahorita Estoy administrando una discoteca Que se llama Bonches Discotec Bonches Bonches Discotec ¿Por qué se llama Bonches? No se arma su relajo De vez en cuando ahí Pero no hay problema Ahí tenemos hiking neutraliza La gente cuando estaba Un poco ebri Borracha ahí Y le sacamos la roja Va para afuera Y vos estás de DJ También ahí Exactamente Yo soy el animador El que pone la música Y todo Tírame la imagen ahí Miren lo que hacemos Miren lo que hacemos Ahí en Bonches Discotec El que se duerme Se lo lleva a la corriente Poneme la imagen por favor Ahí el que se me pondea Se lo lleva a la corriente Dios santo libre Bonches Discotec Es para disfrutar 24-7 Dios santo Menos el domingo Porque ahí la hice Seca a las 5 de la tarde Y eso tiene resentido Mucha gente ¿Y ese quién era? Ah, diga Pero mire Ojo, ojo Ahí en Bonches Discotec Aparece el hombre de la carretilla ¿Y ese hombre? Sí El hombre de la carretilla ¿Quién es? Volvamos por favor Ese hombre de la carretilla Es el típico, típico Que vos te dormís Y ese hombre ¿Para dónde me llevas? No hombre Si ya te traigo Más bien Bonches Discotec Es otro rollo Y tumba la casa mami Tumba la casa mami Dame lo que te tienes Oye, pero ¿De esa le gusta bailar en la música? Vaya pues Témosle Tumba la casa mami Bueno me la debes Tumba la casa mami No, fíjate que La única vez que yo le he dicho A mi mujer Tumba la casa mami Fue cuando pensamos Que salió Petróleo Y dije yo Uy, el Petróleo Somos millonarios Y esta casa no sirve Le digo Tumba la casa mami Y después cuando te diste cuenta Que eran aguas negras Con los residuos De una gasolina Sí, ahí ya no Pero sí Tumba la casa Y ya como No tumbe la casa mami Pero para ir Para ir a tu discoteca Hay que ir con ese look Sí, no Es que no Lo que pasa es que está Borrame la apretó Ronei No, mira Que está amarrada Ronei 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 Exactamente Nuestro asistente de audio Ronei 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 Saludos para vos Ronei 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 No, hay una contraseña Usted solo dice Nieve de limón Y vi Nieve de limón Pero no le vayan a decir a nadie Solo para ustedes Porque son clientes VIP Ustedes hablan Nieve de limón Y pasan adentro Y le pegan su toletazo En el cuello primero Para ver que calibre son ustedes Pasamos al VIP Con tu nieve de limón Sería bueno Que los dos se escondieran Tumba la casa ¿Qué digo por ahí? No, no, no Hey, ingeniero Ingeniero Mire lo que le tengo El ingeniero Salvador Narral Así está pendiente Chiquidrópula La don Ese árbitro es un ladrón Chiquidrópula Camina Pasito Chiquidrópula Chiquidrópula Ese árbitro es un ladrón Y esa la anda pendiendo Chiquidrópula Sí, mira qué bonito Chiquidrópula Qué bonito Y mañana él va a pitar Brasil-Alemania Va a pitar Brasil-Alemania Chiquidrópula No, ya saben Bueno, la gente que quiera Interactuar con nosotros Ahí no puede buscar en Facebook Como Bonche Discoteque Y ahí nosotros Así es, nosotros vamos a estar listos Para chapear a ustedes ahí Bueno, y si querés Podemos ir a conocerla Antes de ir a la noche A ver qué tal son las instalaciones ¿Te parece? Vamos Vamos, si querés Tal vez no te sale el hombre De la carretilla ahí Vamos, vamos Mientras vamos a conocer Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Y vos jocándote Vos no cabés en la carretilla A regresar te iremos Los múltiples usos De la pasta de dientes Y no te pierdas La emoción Y la alegría De cantarle a nuestros Cumpleañeros del día En unos minutos Estamos de vuelta Bueno, y gracias por continuar con más Y llegamos al segmento De nuestros fieles mejores amigos Los perritos Así es, Loren Qué bueno que ya empezamos Con este segmento Que la verdad Es de mis favoritos Yo disfruto de mis mascotas Todos los días Este espacio Es asoficiado por Doggy Que mantiene a tu merrito Bien alimentado Recuerda que Doggy Es amor con sabor Y su ventaja Es la variedad de sabores Para que tu amigo Pueda variar su menú Una nueva alimentación Y buena alimentación Con Doggy Permitirá mantenerlos saludables Para que puedas disfrutar Por mucho más tiempo De su amistad Y mucha atención en casa Porque vamos a enumerar Algunos consejos Que le recomendamos seguir Para cuidar bien De su mejor amigo El primero de ellos Es llevarlo a control Con su veterinario Sacarlo a pasear Y a jugar 30 minutos Cada día Báñalo una vez por semana Y por supuesto Hay que mantenerle agua A su alcance Durante todo el día Así es Loren Te recordamos La variedad De Doggy Cachorro Para sus primeros meses De vida Y cuando crece Doggy te ofrece Los sabores de pollo Carne La mezcla de pollo y carne Y también la mezcla de pollo Carne y vegetales Te invitamos ahora A seguir cuidando De tu perrito Y a mimarlo Con los consejos Que te dimos Porque Recuerda siempre Que Doggy Así es Está pendiente Del cuidado De las mascotas Bueno y así como Debemos tener Cuidado De nuestras mascotas Es importante El cuidado De su hogar Y el día de hoy Yo le quiero contar Algunos usos De la pasta de dientes Que usted puede reutilizarlos Y que sin duda alguna Será una medida Bastante buena Para el cuidado De su casa En primer lugar Seguramente le ha sucedido A todas las mujeres Que nos encanta cocinar Que muchas veces El olor del ajo De la cebolla O cualquier otro tipo vegetal Como incluso Cualquier alimento O marisco Como el pescado Se queda bastante Impregnado En nuestras manos La pasta de dientes Funciona bastante bien Para absorber Ese olor De una manera Bastante rápida Entonces lo ideal Es que usted se lo coloque Y lo frote En las palmas Y en los dedos De sus manos Asimismo Un consejo Bastante bueno Y que se les recomienda A todas las amas de casa Al momento de limpiar Los espejos O las ventanas Lo único que va a necesitar Es un trapito Como este Preferiblemente Lo tiene que humedecer Con agua Completamente fría Y colocar La pasta de dientes Y frotar De manera circular Y si le ha pasado Que quiere remover O quitar una mancha Sobre una prenda Que le ha sido Demasiado costoso Retirarla La pasta de dientes Funciona bastante bien Si va a utilizar Este remedio Para ese tipo de prenda Lo ideal Es que sea La pasta de uso común Y que no sea La de blanqueador Ya que simplemente Le va a manchar Esa prenda Que bueno Seguramente Quiere remover Esa mancha Que muchas veces No cuesta Entonces lo único Es remojar Esa prenda En agua tibia Y luego puede colocar Un poquito De esa pasta de dientes Sobre la mancha Y dejarla reposar Por lo menos De unos 20 a 25 minutos Funciona muy bien La pasta de dientes Asimismo Al momento de limpiar Nuestras alfombras Que se puede derramar Por ejemplo Lápiz labial Asimismo Tinta O incluso Cualquier prenda Que quiere eliminar Ese olor La pasta de dientes Funciona bastante bien Si va a utilizarlo Por lo menos Para las alfombras Lo ideal es que Primero Trate de limpiarlo Con un cepillo Puede ser Un cepillo de mano O un cepillo de dientes Y asimismo Remover esa mancha Con agua tibia Y luego colocar La pasta de dientes De unos 5 a 10 minutos Y al momento De limpiar sus pisos O cerámica En esas grietas Que son difíciles De llegar Puede utilizar Incluso un hisopo Simplemente lo mezcla Sobre su pasta de dientes Incluso en las ranuras Del baño O asimismo Del piso Puede pasarlo Poco a poco Y de esta manera Usted va a ver Como va blanqueando Poco a poco Así que en casa Usted ya conoce Estos consejos De la pasta dentrífica Que desconocía Y asimismo Si conoce Algún otro Recuerde comentarnos En nuestra cuenta De Facebook De las mañanas del 5 Salud, dinero y amor En las mañanas del 5 Continuamos con mucho más Y me encuentro Nuevamente con el doctor Melvin Cano Quien ha estado Pues aquí presente Esperando todas sus preguntas A través de nuestras cuentas En Facebook Para responderlas Y para seguir hablando Doctor De este tema Que es muy importante Cómo mejorar Nuestros hábitos alimenticios Y cuáles son Los más correctos Hablábamos antes De irnos A la pausa De que En muchas ocasiones Nosotros Hacemos un estereotipo De ciertas comidas Como malas Pero de vez en cuando Las podemos Consumir El secreto está En que nosotros Podamos variar Nuestra alimentación Ok Básicamente La gente Se confunde mucho Con las comidas ¿Verdad? Trata de limitar Ciertas cosas Más no saben Que cuando las limitan Pierden cierto tipo De nutrientes ¿Verdad? Los nutrientes básicos Son las proteínas Los carbohidratos Las grasas Las vitaminas Al quitar ciertas comidas Nos estamos retirando De ese tipo de alimentos Que nos dejan Cierta nutrición Le voy a dar un ejemplo Por lo general La gente Retira mucho El pan El pan El pan es muy bueno Por las mañanas ¿Verdad? Ya después De las mañanas Ya no es tan saludable ¿Verdad? Pero el pan En las mañanas Uno puede comerse Dos rodajas de pan Perfectamente Y eso genera Así como Los carbohidratos Son como el combustible De un ser humano ¿Verdad? El exceso De carbohidratos Hace que Una persona Los almacene Y se conviertan En grasas Pero cuando uno Ingere una dosis Necesaria De carbohidratos Por lo general En las mañanas De dos a tres Rodajas de panes Inclusive La muy satanizada Semita ¿Verdad? Las galletas La repostería Nos puede ayudar Mucho A que esa persona Tenga un mejor desempeño Debido a que El cerebro Funciona en su mayoría Con glucosa Que es el carbohidrato Esencial de la vida De una persona Bueno y hablando De las semitas Que nos encantan A la mayoría De los hondureños ¿Cuántas tazas De café Nos podemos tomar Nosotros Para acompañar Las semitas Porque hay quienes Agarran Cinco semitas O cuatro semitas Y se toman Dos tazas de café Eso es un exceso Ok El café En exceso No es dañino Lo que es dañino Es tomarse Yo conozco gente Que toma Diez tazas de café Al día ¿Verdad? Todo para hacer Ese tipo De que uno Se sienta Un poquito más activo En realidad Una taza de café En la mañana Y una taza de café Por la tarde Son lo recomendable No No todos los días ¿Verdad? Sino que De vez en cuando Volvemos a lo mismo El café En exceso Puede generar Un aumento De la insulina Que es lo que Le estaba hablando La vez pasada Aparte de producir obesidad ¿Verdad? El imperisulinismo Puede producir La materia Para que una persona Pueda padecer De diabetes Yo recomiendo Así Una taza de café Con un poco De leche descremada Y dos rodajas De pan O una semita O dos semitas O una semita La azúcar Cuando uno Le pone azúcar Al café El café No tiene Ni una caloría Cero Ok A medida Usted le va poniendo Azúcar Al café Le aumenta Treinta calorías Al café Por cucharada Por cucharada Ok Interesante dato Doctor Y ya tenemos Por acá Muchas consultas Por aquí Dice Gabriel Suyen Doctor Cano Yo mido Uno punto Sesenta metros ¿Cuál debería ser Mi peso ideal? El peso ideal De ella Anda como En cincuenta kilos Y eso Y eso Se tasa Más o menos Así El índice De masa corporal De una persona Es el peso Multiplicado Por el cuadrado Del tamaño Ok Entonces Cuando una persona Tiene un peso Menor A dieciocho De índice De masa corporal Perdón Tiene un índice De masa corporal Menor a dieciocho Ya se considera Baja peso Arriba de veinticuatro Se considera Sobrepeso Arriba de treinta Es obesidad Y arriba de cuarenta Es obesidad mórbida Sesenta kilos Porque la gente Aquí en nuestro medio Manejamos más Las libras Las libras Entonces la conversión De kilos a libras Cincuenta kilos Cincuenta kilos Es aproximadamente Ciento veinte Ciento treinta libras Para una persona Que mide Uno punto sesenta Uno punto sesenta Metros Y que es mujer Así es Si es hombre Aumenta un poco más Aumenta Porque los hombres Tenemos un poquito Nuestros huesos Son un poquito Más consolidados Y nuestra masa muscular Debido a la evolución Es un poquito Más Más Prominente Ok Doctor dice Claudia Solís Yo tengo una pregunta Es que Mis desayunos son baleadas Y un refresco Todos los días Una gaseosa Todos los días Y lo agarro Como un vicio Como que puedo hacer Para cambiar Mi rutina alimenticia Y que sea bien económica Ok Es una muy buena pregunta Y ese es un mal Endémico ¿Verdad? Muchas veces Las personas Agarran Las baleadas ¿Verdad? Las cuales No son malas Principalmente Si no llevan Mantequilla ¿Verdad? O no tienen Exceso de huevos O algún tipo De queso ¿Verdad? Las agarran Como un vicio ¿Verdad? Y se comen De desayuno Tres baleadas Y la gaseosa ¿Verdad? Que es algo Que realmente No se debería de tomar En el desayuno Es más que todo En una merienda ¿Verdad? Y en un almuerzo Ni en la cena Se recomienda una vaga El tema de la gaseosa Doctor Es bien delicado Porque es algo Que se consume Bastante En nuestro país ¿Cómo podemos Controlar La ingesta De este Que lo que más Hace daño Son las azúcares Que contiene ¿Verdad? Ok Les voy a dar un dato Por cada Gaseosa De 560 ml Que uno consume ¿Verdad? Consume aproximadamente 6 cucharadas De azúcar Ok ¿Por qué la gente Se siente bien Después de tomarse Una gaseosa? Porque el azúcar Es adictiva ¿Verdad? Entre más Uno está comiendo azúcar Tiende a querer Comer más Que es lo que le pasa A la persona ¿Verdad? Pero Lo podemos hacer De vez en cuando Yo personalmente Tomo gaseosa De vez en cuando Yo recomiendo Por lo menos Una gaseosa Al día Al día No de 560 De 328 ml ¿Verdad? Que es la estándar ¿Verdad? Y si Ok Viene otro tema Muy importante Si nosotros Hacemos un poco De ejercicio O nos mantenemos Más activos Por nuestras actividades Laborales Por ejemplo Las personas Que trabajan En construcción O trabajan En otros rublos Que implican Movimiento físico Podemos consumir Más Ok Eso es muy importante Voy a hablar Del ejercicio El ejercicio Es la piedra Angular De toda Todo régimen Alimenticio Toda persona Mayor de 30 años Tiene que hacer Por lo menos 30 minutos De ejercicio diario Ya sea En su casa Abdominales Algún tipo de ejercicio O caminar El caminar Es muy bueno Porque aparte De ser un ejercicio Cardiovascular ¿Verdad? Ayuda a que A las mujeres ¿Verdad? No se le hagan Várices ¿Verdad? Aumenta un poco La musculatura Movemos todo Nuestro cuerdo Pero el mejor ejercicio Es la natación ¿Verdad? La natación Si usted hace 30 minutos De natación Va a desarrollar La mayoría De sus músculos ¿Verdad? Y va a hacer Además De que sus pulmones Tengan una capacidad De reserva Mucho mejor Pero volviendo A la importancia Del ejercicio El ejercicio Nos ayuda De manera Que uno pueda Comer lo que Quiera ¿Ok? Si uno hace Ejercicio Puede darse Uno que otro Gusto Puede comer Lo que usted dice Sus alitas ¿Verdad? Inclusive Las personas Que hacen ejercicio Metabolizan Mucho mejor El alcohol Y son personas Que se pueden tomar Una o dos copas Y no les pasa Absolutamente nada Y si se toma Más de dos copas El fin de semana Ok Correcto Volvemos a los excesos ¿Verdad? La ingesta Inclusive Porque el alcohol Es necesario Para nuestro organismo ¿Verdad? Lo captamos De otro tipo De alimentos Pero lo recomendable Es una o dos copas A la semana Excepto si usted Padece de alguna patología Como la hipercolesterolemia La verdad que es la elevación Del colesterol Se recomienda Por lo menos Ingerir una copa De vino Tinto ¿Verdad? Diaria En el almuerzo No en el desayuno ¿Verdad? Ya tenemos más preguntas Acá doctor Casi todas relacionadas Como con el peso Sergio Pesquera dice Mido 1.67 ¿Cuánto debería de medir? También Valentina Montero Dice Mido 1.60 A ella le contestamos La misma pregunta Debería de pesar Unas 120 libras Él debería de pesar Aproximadamente 60 kilos Él Él Estamos hablando De 140 libras Aproximadamente Y ella En el caso de la mujer Es cuando miden 1.60 metros Lo que usted decía 120 libras 120 libras 120 libras Dice aquí Vicente Rivera Yo juego Casi todos los días Fútbol ¿Cómo hago para Mantener mi peso normal? Correcto Si es una persona Que hace ejercicio Todos los días Lo recomendable Es un desayuno Muy rico en carbohidratos ¿Verdad? Le voy a dar Una recomendación El cereal Es algo que Es muy barato Se puede ingerir Todos los días ¿Verdad? Una fruta Llamemos Banano Manzana Naranja ¿Verdad? Que se puede conseguir Y es muy barata ¿Verdad? Y una rodaja De pan Pueden ayudarle A una persona Como él A mantener un ejercicio Si no hace ejercicio Yo solo recomendaría El lácteo ¿Verdad? Y recomendaría El cereal De ahí para allá No recomendaría Después del ejercicio Cuando es extenuante Nuestro cuerpo Necesita recuperar La mayoría de calorías Proteínas Y carbohidratos Que empleamos Más que todo Carbohidratos Proteínas También importantes Después del ejercicio Si una persona Busca ganar peso ¿Verdad? Lo recomendable Es que ella Pueda comer Muchas proteínas ¿Por qué las proteínas Ayudan a ganar peso? Porque las proteínas Son la estructura De nuestro cuerpo ¿Verdad? Y entre más Comemos proteínas Una persona Que hace ejercicio Regularmente Le ayuda a ganar Masa muscular Contrario a que Si come Grasa en exceso Bueno Doctor Finalmente Quiero que usted Le dé un consejo A todas las amas De casa A los jóvenes A todos los que nos miran Mucha gente Nos mira en su trabajo También Un consejo final De cómo nosotros Podemos Conservar Buenos hábitos Alimenticios Para Para el mejor La mejora De nuestra salud Y no para el deterioro Mediante la ingesta De comidas Con mucha grasa Ok Mi consejo básico es El buen comer Es muy barato Muy económico Usted puede comer Muy bien Todos los días A un precio Bastante cómodo Aprovechemos las verduras Aprovechemos los vegetales Aprovechemos las frutas Aprovechemos los lácteos Honduras es un país Que puede darnos Muchos buenos alimentos A un precio Bastante barato Sin necesidad De gastar mucho Entre mejor comamos Más vivimos Mejor salud Más rendimos Y hacemos de Honduras Un mejor país Gracias doctor Al igual que estaba apareciendo Su teléfono en pantalla Para cualquier consulta Que tenga Usted está a la orden Y pues Nuestras abuelitas Nuestra familia Mi abuela tiene 88 años Y está intacta Y comían Lo que se come En los pueblos Correcto Eso es Vegetales Frutas Básico Mire eso es básico Entre mejor comemos Más vivimos Y mejor rendimos Así es Bueno y usted en casa Pues tome nota Porque es muy importante Que cuidemos nuestra alimentación Gracias doctor Un placer haberlo tenido acá A la orden Salud, dinero y amor En las mañanas del 5 Los cumpleañeros del día En las mañanas del 5 Y hoy lunes 7 Y hay muchos cumpleañeros Y nosotros estamos listos Para cantarles Y de que andan lo mejor Porque un año de vida Es un año de bendición chicos Así es Les cayó el lunes Es buen día también Todos los días Para cumplir años son buenos El problema sería Que no cumpliéramos Así que vamos a cantarles A la cuenta de 1, 2 y 3 Vamos a comenzar felicitando este día A Carolina Marichal Felicidades Carolina Que cumple muchos años más Y también para Elaín Y Laine Un abrazo para Guapas Para las hijas del doctor Cherefan Así es Y le mandamos un fuerte abrazo Elizabeth Martínez Bendiciones Felicidades doña Chuy Y que disfruten También para Luis Burgos Felicidades Un gran amigo Felicidades Caja Un abrazo Para Caja También para Roosevelt Martínez Felicidades Roosevelt Que puedas cumplir Muchos años más A la par de tu familia A mí lo mira con el hijo Creo que era Qué lindo Muchas bendiciones Para todos ellos Les deseamos Un fuerte abrazo Les mandamos un fuerte abrazo Y deseándoles siempre Un feliz cumpleaños Así es Que la pasen súper bien Los cumpleaños del día de hoy Qué les parece Si vamos a una pausa comercial Y regresamos con más Un abrazo Te regresamos Los cumpleaños del día En las mañanas del 5 Gracias por continuar con nosotros Melissa Y ahora Pues seguimos con nuestra divertida programación Esta mañana Y ahora que hablo de divertida Uno de los animalitos Que más me divierten a mí No sé si te pasa a vos Son los gatos Definitivamente ¿Quiénes los gatos? Son una maravilla Me sorprende ver La capacidad de análisis Que tienen Y sobre todo Las ocurrencias Nos brinda su compañía Nos divierten Con sus excentricidades Y no se reservan Si de caricia se trata Así son los gatos Y para devolverles un poco Lo mucho que nos dan Gatti les dedica un espacio Para decirte Todo lo que tu gato necesita Lo que le encanta Y lo que desea Y por supuesto Lo que más le emociona Porque una vida No alcanza Para tanto placer Gatti es un alimento Premium Para sus gatos Los nutre Los llena de alegría Les cuida su pelaje En fin Tiene tantas ventajas Porque Gatti lo hizo Pensando en que una vida No alcanza Para tanto placer Recuerda Gatti es salud Belleza Y nutrición Algunos tips A ellos les encanta Que los acaricien Así que si tu gato Es de pelo largo Pues seguro que le encantan Tus caricias Pero si de verdad Quieres consentirlo Ofrecerle el mejor alimento Que es Gatti Para que tu gato Esté feliz Gracias al sabor Nutrición Y belleza Que solo Gatti Les da Recuerda también Ofrecerle a tu gato Un lugar cálido Donde dormir Agua o leche Y un poco de su comida Favorita Gatti En cualquiera de sus Tres sabores Pollo, pescado O mar y tierra Que es una mezcla De sabores De carne, pollo Y pescado Este espacio Fue presentado por Gatti Que te recomienda Dedicarle tiempo A tu mascota Para que puedas Aprender cada vez Más de sus gustos Preferencias Y también que puedas Admirar mucho más Su estilo único Y elegante Gatti le ofrece A tu gato Sabor, nutrición Y belleza Las noticias En las mañanas Del 5 Y como van Inicio de semana Ya estamos Más que listos Para conocer Cuáles son Esos avances Noticiosos Nacionales E internacionales Y le doy paso A nuestra compañera Rocío Hernández Muy buenos días Hola Rocío ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Y bueno Déjeme informarle Que hoy Por tercera vez Se han suspendido Las labores de rescate De los 8 mineros Que se encuentran Aún soterrados En la Cuculmeca En el municipio El Corpus En Choluteca En esta ocasión Por nuevos derrumbes De piedras Y otros materiales El portavoz Del cuerpo de bomberos Oscar Triminio Dijo que las labores Se suspendieron Para no exponer La vida De los elementos De socorro Que trabajan En el sitio Los 8 mineros Soterrados Están en el lugar Desde el pasado Miércoles En horas de la tarde Por lo que llevan Ya casi 5 días Soterrados Además También le informamos Que hoy muy temprano Se ha registrado Una protesta Frente al seguro social De San Pedro Sula Centenares de empleados Maquiladores Y otros rubros Ingresaron al Instituto Hondureño De Seguridad Social Para protestar Por las malas atenciones Y la falta Del pago De incapacidades De años anteriores Armando Villatoro Presidente De la Confederación Unitaria De Trabajadores De Honduras Dijo que no es posible Que después De la intervención Del gobierno Las atenciones Hayan empeorado Y que sigan Cometiendo actos De corrupción En la institución Los protestantes Aseguraron Que de no recibir Una respuesta Por parte del gobierno Harán paros De labores Y viajarán Hasta aquí Tegucigalpa Para hacerse Escuchar Bueno Seguimos con más Y ya estamos listos Ahora Para presentarles A ustedes Algo muy importante ¿Qué les parece? Pero antes Por supuesto Queremos agradecer A todos nuestros Televidentes Por escribirnos A nuestras redes sociales Y estar siempre ahí En conexión Con las mañanas del 5 Bueno Siempre conectados Y más que todo A todos esos tuiteros Muy pendientes Pueden buscarnos Como las manadas del 5 Pero miren Quien llegó chicos Esa persona importante De la que estábamos hablando Que les íbamos a presentar Muy buena sorpresa Kenneth Nada más y nada menos Que a la gente Martínez Que hoy viene medio Enojado Pórtate bien mejor Kenneth No nos conviene Portarnos mal Porque anda como enojado Como bélico Más o menos Será Agente ¿Cómo está? Porque es lunes Que anda Porque es lunes Puede ser Ok Ok Papas 742 Ey ¿Cómo estás Silvón? Ay Agente ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Los lentes tienen ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola guapo Tienes visión nocturna ¿Cómo estás mi querida? Meli ¿Cómo estás? Visión nocturna Todo macizo Todo macizo Miren Yo sé que no Mucho time Porque en la televisión Requiere mucho time Por favor Tráeme el macizo ahí En estas épocas Extrañamos al macizo En estas épocas Tráeme la silla ahí Por favor Individuo Mira En esta épocas No, esto no me vayas a tirar Porque la puedo dañar Con el pecho ¿Me entiendes? Mira Volvió el macizo Veme el macizo aquí El amigo de Kenneth Podemos ver Miren la cara Anda bélico El macizo ¿Qué le hizo? Porque está llorando el macizo Tiene un lunar ahí De la furia Está llorando De la furia Ok, mira Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Ahorita que está el mundial Mucha gente está apoyando Sus equipos Y todas las ondas Pero hay el típico man Que le gusta Proceder A molestar Al otro individuo ¿Me entiendes? A purgarlo pues Como dicen Entonces vamos a simular Con una simulación Simulada De que yo estoy viendo El partido con este man Y este man me está molestando Ustedes vos Vos tenés que hacer Las voces de él Como que echan un gol Y me se va a molestar Y yo le voy a decir Simuladamente Cómo intervenir Este tipo de personas Molestonas Ah bueno Bajo, bajo Vamos, genio Yo soy macizo entonces Vamos a colocarnos por acá Por este de lado Vos solo No, solo Me sabe decir cosas Aquí por favor Un close up Entre nosotros dos Gracias Un poco más alto Estaban veniendo el partido ¿Qué pasó? Espera, espera Estás viendo Mejor de frente Así Como que este es el tele Mira, ve Que va atacando No, ve ¡Defendemos! ¡Defendese a tu lado ya! ¡No! ¡Pucha! Que nos echaron Ese gol ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Te duele, verdad? ¿Te duele ese golazo? Sí, mira Este es el bajo bajo Dale, decime, decime ¡Gol! ¡Golazo! Llorá Porque yo sé que vos Ibas con Brasil Pero mira que golazo El de los alemanes ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Ah, mira ya Que te hablan ¿Ves? ¿Entendés? Por ejemplo Entonces el man Ay, ¿qué pasó? No, no sé ¿Qué te pasó? ¿Te lastimé? Me golpeaste con el marcito Ah, ¿te golpeé? Disculpa Es que es mi presencia Es mi capacitation ¿Entendés? Ahora mira Otra baja baja Estamos viendo el partido así Dale, ponerme el ambiente Más alto ahí Y me está molestando Y me está molestando Ya vengo Voy a traer un fresco ¡Ah! Le pegas a Diva Vamos a ver No me importa No me va a dar cuenta Qué agresividad No Pero en la ciza Aguanta Dale, bueno Yo, ¿sabe qué le haría yo? Dale, dale Está viendo el partido Lo está viendo el partido Él está muy alegre Porque va ganando su equipo Y yo estoy deprimido No, me voy a tener que rocer la cabeza todavía ¿Por qué no? Vamos a ver novelero No, espérate Eso Vamos a ver novelero No, no, no Anda, aquí hay muchas Disfruten los partidos en casa Disfruten Me mataste Tú no me criticas a mí Porque soy novelero Lero, lero, candelero Soy novelero y qué Aquí tiene una Tiene una llave aplicada al macizo Para que no moleste cuando va ganando otro equipo Así te sentiste más o menos con Honduras-Suiza Me lo dañaste, me lo dañaste vos, no era así la onda vos Bueno, les cuento que Alejandro Hablando de dónde así, ya Alejandro ya está en México ¿Qué le parece? Ya llegó a México Alejandro ¿Hace cuánto tiempo estuvo en Argentina? Siete años Siete años Siete años Estuvo en Argentina ¿Y si le habrán pegado el abladío? No va Sí, porque le dijo Che, le dice Mira, le dice Tenemos que agarrar Vamos a ver el avance No, le dice Vámonos para Agua Azul Che, le dijo Lunes Ya entendí que para poder estar con mi hija Tengo que olvidarme completamente de mi mascota No voy a permitir que me lastimes No vas a hacerme daño, Graciela No vas a quitarme la herencia Va, se casaron Bueno, ya vio Alejandro este momento decisivo Va, ya está Hasta con barba llegó Mira, por eso yo También me vine así Qué increíble Y viste ese picote que se estaban dando ahí Yo te imagino que sorpresa Usted no se pierda Hoy No se le espera A las ocho de la noche Lo que la día me robó Hoy va a estar buenísimo Y a la una de la tarde Quiero Marte Vamos a una pausa comercial Ya regresamos A buena la novela Soy novelero Y que En las mañanas del 5 Al regresar Terminamos esta mañana Con broche de oro Y como siempre Tú eres nuestro invitado de honor No te lo pierdas Que ya regresamos A las mañanas del 5 Con No te lo rue Bueno, man ¡Gracias! No te lo caras